Mi nombre es Fabián de Bueno, soy rector del Colegio Secundario de Tintina, acá en el Departamento Moreno, provincia de Santiago del Estero, y además soy un hijo más del Mocase Vía Campesina. La verdad que estos espacios de foros, con esta matriz, con estos contenidos y con estos propósitos pedagógicos, es altamente positivo. Para los que tenemos algún trabajo de tipo territorial, tener espacios de reflexión con otros y con otras, compañeros y compañeras que vienen de otras instituciones, de otras organizaciones, permite un espacio de enriquecimiento mutuo fantástico. Y en el caso particular de la mesa sobre educación, creo que estamos en un proceso de... en un salto cualitativo. Si los educadores con título o sin título, como decíamos en la mesa, nos constituimos como sujetos transformadores o sujetos revolucionarios, diría Ángel, creo que en este sentido podemos seguir construyendo y tejiendo lazos para construir escenarios políticos y sociales diferentes a los que nos propone el neoliberalismo. Así que lo celebro.